Música Y me acuesto al sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz Y me llama el cocinero, risita, que, ve por la paellera, venga, que a las 2 de la tarde ya están aquí Mira el bañador, la chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador Voy a la playa, había subido la marea ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y construirlo para ella! ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea! ¡Había subido la marea! ¿Qué es tú?